Yo creo que voy a ir con... Sí, sí, a ver, pero ve muy por la izquierda que no se te vea. Estarán en gol. Seguramente Erlan, Hercules, intentando picar. Ya, ya. Como me salga mal Kukulain te echo las culpas a ti. Guarda, es que me has convencido a jugarlo. Pero si yo no te he dicho nada, cabrón. Yo, pero tampoco. Ah, bueno, sí, eso te lo he dicho, eso es verdad. Y además no necesito Blue, que es lo importante. Erlan, jungla, eh, está muy fuerte. Oye, tienen tres guardias. Que guardias me hago, tío, me hago. Bancroft, o sea, botas, Bancroft, Toxic. Ya, directo. No, no. ¿Qué va? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, qué dices? ¿Y qué me hago? Demonic y... Blackplay de segundo. Demonic y el Telekinz y luego ya el Toxic. Jave, un Jave. Emperó. Escuchadme, ¿me puedo hacer con Janus botas 2? Ahora. Sí, sí, botas 1 y una de mana. Cuidado que no te pillen por ahí. De mana o multis, de vida no. A ver, yo voy a estar aquí bajo torres hasta que esté el red para aparecer. ¿Pero vas a hacer nuestro red o el suyo? El suyo, el suyo. Pero voy con el timer junto. Vale, vale. ¿Y tú qué vas a hacer, Draco? ¿Estar ahí? Estar en speed. Sí, que no lo va a optimarlo. Si no, me lo hago yo. Sí, seguramente te lo acabas haciendo tú. Voy más a seguir o algo. Merlin está aquí. Merlin está aquí. Eh, no me ha visto, eh. Ahí, se pila el... ¿Cómo que le zoneas? ¿Cómo que le zoneas en plan...? Blinkeado, blinkeado. Madre mía. Está loco, tío. Pues ya medio tú, eh, Warre. Se me cansó de subir la onda. Se me cansó de subir la onda. Se me cansó de subir la onda. Cuidado, Warre, que va por ti. Cuidado, Warre. No tiene bling, no tiene bling. No te rayes. Pero no ha ido ni molestad, eh. ¿Para estar todo up, entonces, o qué? Sí. Chip. Ah, voy ya. Cojonudo. Oh, igual invaden el blue, eh. Pegad, tío, eh. Va bien morado, worst. Va bien morado, yo. Le matamos, le matamos. Voy, voy también, voy también. ¿Qué hace, tío? No sé pegarle. Hostias. Pega, pega. No tengo cooldown. Ah, no, está en el blue. Si, está en el blue. A este que muera, eh, por favor. Bueno. Seguimos, ¿eh? Le subo, le subo, le subo. Perdón, perdón, perdón. Deba, deba. Voy block. Se cansó. Se cansó. Se cansó. Se cansó. Se cansó. Se ha quedado quieto Roswen, tío. No me lo esperaba. Elemao, tío. Se cansó. Ta habrahim Esta monta liado es esta gente. Te imaginas quees Tán M6 Sube este vídeo y se cancha de decir, buena ondaavor. jajajaja pero como es? madre mía tío esto esta up también? si, si esta todo abajo a ver los reinos ha pasado loco bueno vamos, tengo una alerta que da para botar estas midcams no están eso es una mierda eh, también te lo digo ya habíamos presión de totem vas a morir porque soy tan tonto tío porfa, porfa, porfa que lo teníamos ya otro le hago y yo guarde cuando sale esta mierda joder si otro le hago pero que hemos empezado los dos jungles y los reds si, si se pensaba que iba a invadir ah no, bueno me han visto no se esta aquí erlan eh voy le he pegado? no, no llego vale le entro ahora el hercules estaba en izquierda la auto da candle no? el hercules puede ir a medio con el otro eh que me acaban de gankear aquí vale vale, suelen dar en el red sepul no, no, no no, no, ya tenme bien a ver parpel hacelo tu rapido ahí esta esto, vale vale ha llegado buena buena si tiene el red sepulso no se Wors, vienes a por este? no, no tiene blink ya supongo quiero hacer la ruta de derecha y baquear ha baqueado el... no están mil camas claro que si no vale va que va el blue uy primero blue va que la apuesto de jugar Susanoo en 3 partidas tengo un poco más estos están en las goldcamps creo están aquí bueno están aquí ha puesto un guarda aquí holcamps? falta este estas nerly yo estoy denegando toda la waves el hercules también vale vale no podemos luchar con el hercules yo tengo ulti tienen goldcamps Tío, venga, pega Ahí lo llevas No quiero ni gastar habilidades Me la quito ¿Dónde están? ¿Los snipeo? Le mato, eh Le mato, tío Pega en derecha, tú Está uno de vida, Julio No, no lo matas Hubiera matado al otro, tío No sabe que estaba tan low Me voy a... Ya, ya, ya Ya, ya, pero... Tú red lo podemos invadir ahora Sí Tengo muchísima pasta Tú baqué, tú baqué Me ha salido ya Ya está Ahí arranca bien ¿Estoy llegando? ¿Estoy llegando? Qué buena, Wast Sí, a tú, pero qué asco Y lo lea El W El W El título del vídeo, Julio Ya, ya lo tengo Ya lo tengo Tiene que ser el otro Es que es muy bueno No sé por qué, o sea, porque el Roku es buena persona O qué, tío, no... Claro, tío es el típico que no te espera O sea, el que te pausa las partidas y te va a fecar O sea, el que te pausa las partidas y te va a fecar, eh No Te pueden ir, Julio Está jugando, no me invade nunca Y de golpe se me invade Se queda quieto cuando lo vas a matar Son tíxicos, eh? Ya están un vídeo de la kill de Sop Sí, pero bueno Aquí está GoQ Brain La vida de víctima para GoQ Sí, que está rapidísimo a los Según Guanetaxi Peor de otro juego Le he puesto ahora un signo de interrogación entre paréntesis Ultimate Yo en 30 Ojo, ojo, ojo Falta otra hatch Os meto portal, acercaros Bueno Hostia Da igual, da igual Hazme esto, hazme esto Nah, raids no lo llevas en ostias ¿Puedo vamos a pelear? Eh, no, yo puedo pegar aunque no... El hatch falta creo que ha ido el morao ¿Dónde hay libros? No se están ahí, tierras, cuidado ¿Puedo ir a derecha? ¿Le vas a dirigir a la derecha? ¿Pueden estar en el go? Pues puede ser Si El nick es un empanadillas Hermano, eh... ¿Será culpa mía? No se si No, no tiene el tres No Esta va, ah no, no Lo que joda, tío No se si No ¿Qué es el pibe que la idea es poder ser sentir aquí? Te va, te va, te va No, no Que no está ser pibe No, no Madeline esta a mitad de vida Madeline entras aquí Voy a en medio eh Si, si, esta de arrundo Ok Dios me he cagao Ya, ya, ya ¿Y es ulti? No, un segundo ya tengo, estamos yendo Nada, 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 pero no hace falta ir eh No, no, hazla de granos Tengo parmar y ya está Cuidado, cuidado ahí chaval Ponte detrás de A, solo si no te da Es que no estoy yo eh Corre, eh venga ya tío, venga ya que suerte es esa Yo he jugado a lo mejor Si, si, estaba quedando en torre No, te voy a quedar ya Ahí ya si, no El red, el red, el red Ya, pero... Tuvieron 20 wards Si pues casi nos vamos la coña, casi lo matamos Ya no, no, no tienen dos tío ni tres Merlin va como al... vale, ya no va al red Ya lo tratan amicando derecha Vale, esta aquí este eh Si esta sin ultis Vale, sin dash Sin dash, sin dash Sin dash, pero le voy a entrar Vale, 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 vale Cuidado Cuidado chavales Me pueden parar de dar todo así rando Me curas? Si Hachi no tiene ulti Vale Aún, creo No, no, sin el creo, no tiene Si, el no Le levantas a... Le levantas a... Hércules en derecha No, lo está viendo, no se cobró Hércules aquí Ulti ya tiene guardia la gol, creo Si, te acabo de dar guapas Me folla este eh Hércules aquí Ah, el Hércules aquí A ver tío, pereza con... Si, guarde a todo Ah, si, es por menos Hércules aquí Vale Tengo ulti La gol sale en nada, yo creo, no? No Me queda un poquillo No tiene ulti este, por dios No, no Sin dases Estoy viendo Le... me transformo eh Vale Vale Yo tengo blinkado Van... van como a zona gol Eh, ayuda, guarde izquierda Ojo, ojo, uy Bueno Buena, buena, buena Seguimos, seguimos Te meto portal, te meto portal Nah, no llegas Vamos a pelear Me dejemos portal, Julio Voy Voy No tengo el portal Que buena, Draco Cago en mi puta madre, tío Pensaba que te ibas a meter por mi portal De la ulti, la verdad No podía Me voy a morir Me había desplazado al Hércules Iba a ir ahora Pero bueno, le he hecho el uno pa' uno Nomás si me he morido Me folla al Aquiles, eh Poca broma con Kukulani Vaya Vaya, eh Joder, Julio Que es una mierda que te calles, tío Que no te ha dado la razón Pues voy a quedar 20-0 Pero no te ha dado la razón Voy a preparar la gold ahora Si, muy atento ¿Estás sin ulti que yo le estén? Aquí tengo ulti Si, tiene nadie Vale Estoy Estoy ulti en 6 Tiene un ward en mi camps, tío Tiene un ward, tengo Aquí al... Hachiman Creo que tiene ward aquí, worst Creo que lo he escuchado Mira, en donde estoy ahora Es muy random que tenga ward No, ahí no, ahí no Ahí no está Detrás, detrás Uy, se da guarde Ulti o qué No va a ver Ulti mía Tío Tienes atrás Tienes atrás Estos muy random, tío ¿Dónde están? En derecha estaba Igual me vienen Atentos a la gold Que tienen barril Si, ahora con un... Sin ulti llenos Que pesado Están poniendo agresivos en medio A mi me han gankeado Tío, pero... O sea... ¿Mueres o qué? ¿Veis izquierda? Me van a mía, mano Rota, Julio Tengo tp, pero... Vale, tío, tp, tío, tp, eh Ulti de Erlang Estoy tirando tp aquí Ulti de Hachiman Ulti de Hachiman Ah, defiende ahí aquí Si, si, ulti de Hachiman En empízo Vamos a luchar Está el 14, eh Cuidado 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 A esos, a esos Están blinkeados Entra, ataca He reventado Están more towards Pero... Me he tirado activos, tío Están reventados Me he trolleado, tío Me he trolleado tío No quiero jugar otro Deja que venden la gold, eh Esto fedao Debería te poder Me ven por aquí Bueno, ahora ya va a estar mejor Bueno, el empuja no Te matáis a la Thais, eh A ver, Leerla Una guerra Si, yo, si Estoy llegando, eh Sigo, sigo, sigo yo Sigo yo Podéis tirar medio igual A ver A ver A ver Voy a farmar Si farmemos Es imposible aquí, perdón Qué buena Me ha culido una Qué culante Sigue el pesado Tiene ulti Por Dios Puedes linkearme Cuidado Hemos robado la gold, por cierto No Si es el centro Que eran o ni waves, eh Por hecho, puede, que caiga Este me van a gankear otra vez. Bueno, pues quédate en torre. Míralo. Estoy aquí, estoy aquí. Te ha visto, creo. Ha mirado para ti justo, no sé por qué. Tengo ulti. Ahí está. Merlin está aquí. Yo estoy llegando, eh. Eso no me había quitado, tío. Vamos, vamos, vamos. Ulti en guarda aquí abajo. Están en el guarda aquí. Sí. Están en línea. Vamos, vamos. ¿Venís? ¿Ulti o algo? Voy para allá. Hatsi, Hatsi, Hatsi. Sí. Ulti es Hatsi. Detrás, Aquiles. Estaba llegando. Vale, Leland detrás. De ti no se ve en cuanto caigas. Vale. Baja la uno. Te ha cortado. Madre mía. Madre mía. Buen pin, laco. Me ha quedado. Me ha hecho una mierda, creo. Sí, sí. Me ha quedado. Me ha quedado medio del tirón. Juntaos, juntaos, juntaos. Madre dios. Están... ¿Hala? Están que yo. 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 Estoy yendo. Tengo bling, no tengo ulti. Yo... No, no, no. No podía bling que ven. Ni es para el portal a lo mejor. Eh, no tengo portal. No, no puede. El... 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 Bueno. Y ahora, ¿eh? Que te matan. Y el portal tendías que verlo... No tenía portal. Si luego este ahí. Claro, pero un 2 y te vas con el portal. Yo pensaba que no tenía... Amor. Que no tenía portal. Que? Como es que un 2 y todo. Que? En vez de tirarle el 1 al suelo. No le tiras el 2. Claro. Estaban en totem, eh. Pasaban por... Yo no puedo ir. Estoy yendo. Hostia. ¿Me salvas? Es bueno. Si. Te van Julio y Arlan por aquí. Yo estoy yendo. Ah. ¿Me mueres? No. 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 No tengo bling. Si hubiera tenido el Gengis, tío. Puta. Tampoco te has curado, ¿no? Aun así. Ya, joder. Tienen toxic y divine. Para alguna razón. Porque tenemos frey y y moja. No. No. No llego. Voy a formear. Tío. No sé qué hacerme ahora, eh. O sea. Me hago un shifters. Estoy follando, eh. Un watching. ¿Qué pasa, tío? Pero... Bueno. Va a salir el agua. Hace daño, sí. Lo hace así que luego, eh. Un brawlers. Voy. Ya tenemos brawlers. Un brawlers también, eh. Un demoledor. Un demoledor. ¿Miréis? ¿Podéis venir para gold? Vosotros dos. Un mura. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí. Aquiles está a derecho. ¿Bien? No me jodas. Estoy te pegando a la media. Te has dejado a ti. 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 Voy, voy, voy. Voy con ulti. Tendrá ulti, eh. Tarde ya le he ultiado yo. Joder. No he ultiado. Qué coño. Merlin baqueado, Merlin baqueado, eh Aquí les he estado en derecha Y matarlo ya, bueno Ese sin dash aquí, eh A ver, gold, ya está Bueno, adiós A ver, free gold Como no robé a alguien A ver, free Vamos a tirar tir uno Sí, vamos Dejadme pasiva con el Yo voy a tirar la de izquierda, creo Va, que a Merlin Vale, vale Piego Voy, voy Hola, veis esto Merlin, Merlin, aquí Me mata portal Yo me piro, eh Yo también me piro Tiene la mierda Tío, vaya flick, tío Impresionante Vamos a la derecha, Blink Sí Vamos a 3.000 de pasta, tío Tiro Mr. Lair Vale, tanqueado como muchísimo, tío Se me ha pido la cabeza Yo pensaba que estábamos todos aquí, sinceramente Yo también Hago un call o algo, tío No me he enterado de nada, te lo juro Ya me he pirado, tío Lo he dicho No me he enterado de nada He estado afectado, tío Bueno, bien El anti-healing este me toca mucho los cojones, eh Yo me tengo que hacer Divine, ¿no? Hércules, ¿no? Divine y Obsidian y ya está Cuidado, Worst Ha flipado el ruto Está... No tengo ulti, no tengo ulti No estamos, eh Sí, sí, sí Un enemigo ha sido asesinado Estoy yendo para el Fairo, ¿qué? Cuidado, cuidado, cuidado Worst, te van a enchufar, ¿eh? Me he enterado ahora Estoy bien Tiramos Tiro uno de aquí, ¿o qué? Van para Fairo, ¿qué? Van para Fairo, parece que van para Fairo, sí No, yo no, yo no puedo Tengo ulti Tengo ulti Quiero que defiendas a Julio y ya está No, no pueden ni de coño Pero no pueden, si son No sé Y Erran si puede, si puede Que sí, que sí, eh Que no creo Que sí pueden, yo creo No le están dando, creo No No, 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 eh Tú, Blake Ya, ya, ya Este ¿Dónde están? Vámonos Seguimos aquí, ¿no? Sí, sí, yo seguiría Están dos muertos Tendré un poco Yo ahora hago Frosty Special, sí Tengo ulti, ya O no, porque hay una aquí Va, va, quedamos Si, partamos Fairo Pero te hay por eso ahora, eh Ambush, ambush Cuidado, cuidado Que yo no estoy Vale, se caga ¿Qué tal ya? ¿Hay alguna chata de mana aquí? ¿Danea? ¿Sí? No 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 entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué mamás? Ah, otra cosa No me ha dado Mira que he dicho Que no lo hagáis, eh Pues si estaba bien Si no hubiera He dash afuera Y me ha metido el portal Ayuda Va a dar al ratito Detrás, detrás, detrás Me ha paqueado Ah, es de Merlin Me hago un jade Me hago un jade Ya no, ya no ¿Seguro? ¿Van tier 2? ¿Van tier 2? Sí, sí Estoy atpegando, eh Tengo ulti en 15 Cuidado, guardia Yo tengo ulti en 10 Si, si se atpegando No van a entrar Vale, está bien, está bien ¿Van? Van atrás, atrás Bueno Tengo ulti, tengo ulti Yo ahora llego, ahora llego por detrás Yo Vamos a entrar, eh Ulti en 3 Esperad en... Vale, la tengo ya Aquí Los 3 pegados No 3 pegados Le centro, le centro, le centro Tira ulti ahí, guardia Buena Le he dado al... Ay Oscuro Nada, paqueo Vamos a ir a fire Este, este, este Yo paqueo Eh, chavales Ya, lo he paqueado yo, chavales Merlin está en medio, por eso Vale, ulti de Erland No 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 Merlin está en medio, por eso Que tiene El elito ha sido asesinado Call Si Segundo instativo Acqueje Game Existe entries Matcha iper Lo de simplistic Yo creo que si me pillara el sister igual por el gladiato porque me curo menos uno, solo lo tengo para el cooldown Si igual me pillo un idras Un kusari y un kusari Un kusari Un kusari para darte la realidad Para eso pillate el cooldown Una witch lane Una witch lane Una witch lane A ver empiezo esta mierda Yo voy al red Que van a venir ellos Esta el, si si el cool agresivo Le matamo Le matamo Directo directo Pero Pusate una 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 Aquiles El aquiles es tu? Te pago meter un muro para que no venga Si, metes un muro para que no venga Si, blanca esta en izquierda No viene no Aquiles, matalo, 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 matalo No tengo el dp Baquea para Penis Yo baqueo ahí para Penis Que no le va a tirar igual chat Baqueo, cuidado derecha Vamera, vamera, vamera Vamera, vamera, vamera Vamera, vamera Que luego pasao, darte Cuidado, esto hay dos ahí Bienvenido al que debe venir a ti Si es que Vamos a tirar medio derecha Mira izquierda Voy a ir puyendo izquierda de la crea. Bien. La hecha en verdad no da ni falta tirarla. A tirarla de a... pero... El tirón no, o que? Si... estáis 3 eh, si os ganan un tiro, no por favor. Va el rojo el Merlin. Mierda. Eh, te va el rojo? Dios eh. Está ahí o que? No. Si va por aquí. Ahora ha visto y se ha cagado. Mmm... Ostia. Voy a pushar esta de medio. O sea que he bajado. Cuidado mira este eh. Este lo podemos matar. Hace clef lane. Está aquí. Me gusta, me gusta eso. Seguro que le gusta. Te la canta. What? No chico eh. Julio no se. Eh... Pierda chavales. Es que no quería tío el ulti. Ayúdame ahí. Vale. Eh... Pfff. Blink test. No, no, no. Mierda. Pfff. Ahora el troleo. No, no. Si es el portal de esto. Mmm... Necesitamos algo para aquí eh. Si, si voy, voy. Estaba... Loreando un poco el ulti. El clan en media. El clan no tiene ni beast ni ulti eh. Que? Entra tú. Entra tú. Aquí. Entrais ahora? Si. He tirado Ank. Tengo que salir eh. He salido eh. Nos curamos, nos curamos. No, tío. Portal. Uy, nos ha muerto. Está en básico tú. Eh, llueve. Ulti aquí a todos. Madre mía, ulti. Tienes que entrar ahora o nunca eh. Buena ulti. Mira este, mira este. Detrás, detrás Totti. O sea... Erlang... Erlang está ahí. Le he ulti ahora eh. Le he ulti ahora eh. Le he ulti. Tío ganó el juego, digamos. Levanto que me matan tío. Es que me matan si no tío. Estoy muerto eh. Me tengo que salir. Además Fenix. Yo tiro al medio. No tiraban. Tiro. Cuida con el fuego que quema. No. Buenísimo. Soy todo salarco tío. Soy pendejo tío. Me matan. Me rima tío. Me rima tío. Me rima tío. ¡Perezo tío! No tiene bits. Cuírate ahí. Cuírate ahí. Tiki. Vale. Vale. ¿Por qué me cambié las botas? Wost. ¿Qué? 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 ¿Discord? Va. Sí. He troleado de ti. Me desiguié la tropa tío. ¿Se van a hacer gastar ulti? Tó pesados. Creo que están haciendo la gol, eh? No, no. Los veo y están en el red. El rank en el red. ¿Los veis también vosotros, no? ¿A dónde estáis? Bueno, supongo que sí. Llegando chavalas. Te haré la gol vosotros. Ha tirado Blink, Hercules. 40 veces, supongo. Estoy siendo helado de aquí. Vamos a fallar ahora directo con nada de zombies. Ya tiene speed. Vamos a fallar. Voy a pelar culitos, eh. Avisadme. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado que no estoy. Dale, Erlan. Pues tengo dos, tengo dos. Vete, vete, Blake. Va a entrar Merlin, Merlin. Ha daseado, ha daseado. Ulda aquí a todos. Me están follando. ¡Ay, qué bonito, One Attack! No tengo manada, eh. Meteor Slow. Precioso, eh, One Attack. Precioso. Finish, finish. Coño, un tiki, tío. Vaya tiki, chaval. Impresionante. Oye, porque está el hatch a nivel 1, ¿no? Ah, vale, que se ha pido. Se ha tiltado, Toti. Toti, tío. Toti, tío. Dio, en la primera partida, ¿por qué hemos jugado tan mal, tío? A mí me han follado el culo, eh. A mí me han follado el culo, eh. A mí me han follado el culo. Coño, y a mí, y a todos. Y a todos. A ver qué pelado, hermano. Bueno, Kukulain. Mejor dios del juego, entre paréntesis. Con, sin entornación. Cuidado. A ver. Si, lo sé, tío. Vaya synergy, ¿no, One Attack? Me ha gustado. Lo que no me gusta es que te escuchen como el culo, eh. Se me escucha mal. Quiero ver cuánto daño ha hecho, la verdad, porque... Ha sido curioso, eh. Lo que no me gusta es que te escuchen como el culo, eh. 30k nada más, joder. Pensaba que había hecho más. Y el puto Blake por 200, menos más. Bueno, dios. No. Beh, no. No. No.